Estoy ubicada en la UMED, el número uno, mejor conocida como el CORE 7. Acá permanece la persona que fue detenida esta tarde después de una persecución y una detención en el Boulevard Suyapa. Se trata de Víctor Javier Pereira, de 40 años, quien está capturado por el delito de tráfico de drogas, según nos informa la policía. Para conocer más detalles acerca de esta información, veamos a continuación las declaraciones de la gente de la Policía Nacional. Encontrando por parte de especialistas antidrogas en la puerta del conductor, en el portavasos, un monedero de cuero, el cual en su interior contenía 20 bolsitas plásticas transparentes, conteniendo en su interior supuesta cocaína. También en la escena se logró el decomiso de 14.455 lempiras. Al mismo se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Este individuo se dedicaba a la venta de esta droga al interior de la casa de estudios y también en zonas aledañas, con lo cual se le estaba dando un arduo seguimiento. La persona capturada va a permanecer 24 horas aquí en el CORE 7 y mañana será trasladado hasta los juzgados para tener su audiencia de declaración de imputado y continuar con el proceso legal. Con este informe a esta hora de la noche, retorno al estudio.